Bueno, en este vídeo vamos a analizar quiénes son los cinco jugadores más importantes de la selección argentina camino al mundial. No hablamos de los cinco mejores, sino de los cinco más importantes y por qué lo son. El primer puesto del podio es, lógicamente, para Facundo Campasso, quien en este caso reúne los dos conceptos. Es el mejor jugador del equipo y también es el más importante. Vamos a discernir, porque hoy Facundo es un jugador que puede dominar en los dos costados de la cancha. Por eso es tan importante para la selección. En ofensiva, en los últimos dos años, ha mejorado mucho su toma de decisiones. Se ha convertido más en un base conductor. Sabemos la capacidad individual que tiene Facundo, lo que ha mejorado en el tiro de tres puntos, lo avasallante que es con su energía, con su agresividad, con esa mentalidad que lo va a seguir para adelante, la enorme cantidad de recursos técnicos que tiene para pasar la pelota y para desequilibrar. Además, es un caradura, un jugador realmente muy creativo y que, además, no solamente tiene todos estos recursos aportando al equipo, sino hay que hablar de su carácter, su determinación, que lo hacen diferente y que lo hacen el alma del equipo. Pero, claro, su dominio empieza siempre en el costado defensivo. Realmente es un jugador que agrede con su defensa, que saca de quiche a los rivales con una cantidad de trucos defensivos y con su intensidad. Un jugador que genera robos, que genera pérdidas, que genera malos pases, que está permanentemente presionando al base rival, que está siempre sobre línea final, que genera entre líneas muy cortitas con sus compañeros para no permitir realmente que sea porosa esa primera línea defensiva. Por eso, su función en ambos costados será determinante para el éxito argentino en China. El puesto número 2 es para Luis Escola. A los 39 años sigue siendo determinante, Luifa, porque justamente en esa posición a Argentina no le sobra nada. No tiene jugadores que realmente puedan ser desequilibrantes como aún puede ser Luis a esta edad. A un jugador que se adaptó a esta edad, que se reinventó como jugador. Ya no es un 4 que juegue profundo, que desequilibre en base a su técnica, a sus fundamentos, a su experiencia cerca del aro, sino que se ha transformado en un 4 abierto. Por eso Argentina no lleva en el plantel un 4, un alapivote tirador que es tan importante en el básquet actual. Porque Luifa hoy lo es. Un jugador que mejoró mucho su tiro de 3 puntos, que con su experiencia y oficio puede poner la pelota en el piso e ir para adentro, que realmente conoce de pe a pa todas las cuestiones que tienen que ver con el juego. Tiene una enorme lucidez y sigue siendo determinante para anotar puntos, no solamente cerca del canasto, sino también en la media y larga distancia. El tercer lugar es para Gabriel Deck. El Tortu hoy es un asesino silencioso. Ya lo demostró en San Lorenzo y lo ha demostrado en el máximo nivel en el Real Madrid. Un jugador que juega tan bien sin pelota como con pelota. Es un jugador que no necesita tanto el balón, que cuando lo hace y lo recibe con ventaja, saca diferencias porque tiene muchos recursos, es muy intenso. Pero también sin pelota es un jugador que realmente se mueve muy bien. Esto lo terminó de aprender en el Real Madrid en esta temporada, donde lógicamente no era una de las principales armas del equipo merengue, pero sin embargo se las arreglaba para anotar. Y en estas dos funciones, en estas características que tiene Deck, se puede tranquilamente transformarse en el goleador argentino en la Copa del Mundo por la diversidad de formas de anotar que tiene. Recordemos que tiene un muy buen tiro de tres puntos, corre muy bien la cancha y define. Y en jugadas rotas o de segunda instancia, Deck realmente termina siendo muy importante. Él seguramente será un factor X clave de la selección en China. El cuarto lugar es para Patricio Garino. Primero por su función defensiva. Es realmente un baluarte en esa posición, uno de los dos mejores jugadores en defensa que tiene la selección junto a Campasso. El que habitualmente toma al mejor escolta o al héroe del otro equipo, al goleador habitualmente, y que realmente tiene condiciones para limitarlo, para secarlo. Y en esta función Garino es determinante. Pero también en la otra, en ofensiva, porque se va a transformar, va a ser importante su rol como tirador, su rol en las esquinas, corriendo la cancha, tirar a pie firme y poder anotar con buenos porcentajes. Si Garino cumple bien estos dos roles, seguramente Argentina podrá también competir con los mejores. El quinto lugar, estoy tentado de mencionar como el quinto más importante a Marcos de Lía. Por su trabajo silencioso, por ser un obrero, porque en esa posición a Argentina no le sobran jugadores como él. Él es un jugador alto, grande, pero también versátil, que corre bien la cancha, que llega muy bien a las ayudas, que llega muy bien a veces a taponarlo, a cambiar tiros, que colabora en el rebote, que también tiene ductilidad para manejarse, sobre todo en el pick and roll, como el jugador grande en ofensiva, entendiendo muy bien a escola y a campazos, sobre todo. Pero bueno, claro, está peleando ese quinto lugar contra, por ejemplo, Nicola Provito, la que fue el MVP de la Liga Española, un jugador que sí está bien para el tiro, que sí está enfocado, con confianza, y mejora sobre todo su selección, su toma de decisiones, realmente puede ser un jugador que también le dé un enorme salto de calidad, sobre todo si puede complementarse con Campasso y Bildosa en el perímetro. Y ya que hablamos de Bildosa, tampoco quiero dejar de mencionar a Luka, que tuvo una tremenda temporada en el Vasconia, que tiene una enorme capacidad individual para desequilibrar, que tiene una capacidad física también distinta, y que si él individualmente da un salto de calidad, se suma a la rotación y está con confianza, puede transformar al perímetro argentino realmente en una situación muy temible para los rivales.